Amigo gobernador, saludo muy especial y mis felicitaciones gobernador. Realmente es muy satisfactorio poder venir a tu departamento a inaugurar esta obra que va a impactar en tanta gente en un sector tan sensible como es mejorar la capacidad de asistencia de salud a nuestro pueblo. Mi saludo especial a los diputados, al amigo Bachi, a Enrique, mucho vicepresidente primero de la Cámara, al embajador de la República de China-Taiwán, un gobierno amigo, a los ministros, secretarios de Estado, a todas las autoridades del Chaco paraguayo. Yo voy a ser breve, simplemente quiero mencionar que cuando iniciamos la planificación para la elaboración de proyectos de propuesta electoral, hemos observado al Chaco paraguayo con mucha atención y compromiso. Como ya se dijo aquí, en cada rincón de nuestra República, naturalmente por el proceso de desarrollo de la nación hay inmensas necesidades, de todo tipo. Y cuando un gobierno planifica su compromiso electoral, lo tiene que hacer de manera responsable y seria, y también un poco audaz, porque uno tiene fe y compromiso en lo que puede hacer al frente de la administración de la burocracia pública. Hicimos una combinación de una visión estratégica, una planificación, conociendo el manejo y los tiempos de la burocracia pública, conociendo las grandes necesidades y eligiendo los proyectos que en menor tiempo puedan generar mayor impacto en el desarrollo de nuestra democracia, aumentar la velocidad del desarrollo de nuestro país. Porque no hay otra forma, hay que tener prioridades. Y una de nuestras prioridades fue y es el Chaco paraguayo. Y esta región, mi querido gobernador, apreciado diputado, desde nuestra visión, va a ser una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Primero, con el puente Héroes del Chaco, que ya está en plena construcción, va a ser, después del puente Remanso, va a ser el segundo puente del área metropolitana capital, pero va a ser el primer puente que tenga la ciudad de Asunción. Porque el puente Remanso está en Mariano Rocalonso, va a ser la primera, el primer puente teniendo una visión de lo que hoy produce el Chaco paraguayo, de lo que hoy impacta la producción del Chaco paraguayo para la economía de nuestro país. Ese puente hoy es una hermosa realidad, está en plena ejecución. Y va a permitir mejorar la conectividad y darle un valor estratégico al Chaco, pero principalmente a la zona del Departamento de Presidente Ayes y la zona de Villa Ayes, Benjamín, Nanagua, Palcón. No solamente vamos a poder tener un crecimiento urbano, donde hoy mismo, y ustedes conocen, como hay mucho mayor interés por parte del mercado hacia los inmuebles que se revalorizaron totalmente en la zona adyacente al puente. El puente Remanso se construyó creo que hace más de 50 años. Y después de 50 años vamos a tener otra conexión de la ciudad capital y el área metropolitana central con el Chaco paraguayo. Yo decía, ¿qué va a pasar? Hoy la gente muchas veces, uno no sabe la importancia que genera estas obras de conectividad. ¿Qué puede pasar con la producción paraguaya? Recuerdo que hace poco tuvimos un problema con las comunidades indígenas y se cerró por unas horas el puente. Y vieron el enorme tráfico y la productividad que se paralizó. Ya con el crecimiento y con la dependencia que tenemos, el área metropolitana, la región oriental con la occidental, hoy ya es prácticamente inviable. No tener mayor inversión en conectividad entre la región oriental y el Chaco paraguayo. Y este puente va a cambiar y va a ser el símbolo, acuérdense, va a ser el símbolo de asunción este puente, de la reivindicación histórica con aquellos buenos hijos del Paraguay que defendieron este Chaco. Va a ser un homenaje a nuestros abuelos, a los abuelos de muchos que están acá, que regaron de sangre este territorio y donde este territorio fue testigo y protagonista de la bravura, del heroísmo y del patriotismo del pueblo paraguayo. Estamos invirtiendo en la doble mano de Falcón hasta la Ruta 9. Se está planificando la pavimentación asfáltica de la Ruta 12, una deuda histórica con el Chaco. Estamos reconstruyendo y en algunos tramos duplicando la Ruta Tras Chaco. Hoy hay más de 1.500 maquinarias en el tramo de la Tras Chaco y se está generando a más de 1.500 paraguayos empleos en momento de crisis que gracias a estas inversiones le están dando la posibilidad de tener una vida digna a su familia. Se está reconstruyendo la Ruta Pozo-Colorado-Concepción. Ahora el Congreso nos aprobó la Ruta de la Leche, que va a ser, creo que en estos días se inicia el proceso de licitación. Los accesos a las colonias de producción y una obra emblemática que va a tener una una característica de fortaleza geopolítica para el Paraguay es la bioceánica, la ruta que va a permitir que un país como el nuestro, sin litoral, pueda ser el canal de unión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Brasil tiene acceso al mar, pero hay departamentos del Brasil que no tienen acceso al mar, como Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Goyaz. Todos esos son, duplican la producción de grano que producimos nosotros, esos departamentos. Toda esa producción va a pasar por el corazón del Chaco paraguayo y nos va a convertir a nosotros en un socio estratégico con una fuerza geopolítica para generar equilibrio geopolítico en la región. La producción de Bolivia, nuestra propia producción, el puente Carmelo Peralta-Puerto Murtiño, otro puente que no comprometimos en campaña y ya no se creía porque en toda la era democrática no se hizo un puente internacional en el Paraguay. En 30 años, 30 y algo de años. Y ahora estamos haciendo dos. Tenemos esperanza de hacer uno más, pero ya están dos que fueron los compromisos que hemos hecho en campaña. El puente Carmelo Peralta que va a subir al portal de licitación en febrero y el puente presidente Franco Fos de Iguazú que tiene 50% de avance que va a ser el otro puente sobre el río Paraná. Son obras importantes y esta región específicamente, mi querido gobernador Bachi, diputado y a todos los amigos del departamento de presidente Halles de Villa Halles. Esta zona va a tener un enorme potencial porque la hicimos con una visión. Cuando yo convertí, le pedí al Congreso que me apoye en convertir las secretarías en Habitat en el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Lo hice con una visión. ¿Por qué? Porque hay muchos polos de desarrollo que tenemos que planificar su crecimiento. Uno de esos polos de desarrollo donde hay que generar capacidad para tener una planificación de crecimiento de las ciudades es esta región del país. Acá hay que planificar el crecimiento. Y esta zona tiene un enorme potencial porque tenemos la mayor subestación de la Andes, mi querido Félix, aquí en Villa Halles. ¿Qué significa tener la mayor subestación de la Andes? Con las inversiones que estamos haciendo ahora, que ya hicimos el año pasado, la conexión de la barra de 500KB de Yaciretá, donde por primera vez en la historia Paraguay pudo retirar el 1 de octubre de este año el 70% de lo que produjo Yaciretá ese día que le corresponde al Paraguay, por primera vez en la historia la Andes retiró 70% de lo que le corresponde al Paraguay ese día porque se retira por día y no produce lo mismo todos los días porque depende del caudal del río. Pero hoy ya tenemos la capacidad y ahora estamos invirtiendo en la línea de 500KB de la margen derecha de la Itaipú Binacional a la subestación Iguazú y eso va a tener una interconexión que vamos a poder utilizar la energía de Itaipú y a Yaciretá van a estar interconectadas. Por primera vez en la historia a finales del año que viene vamos a tener la capacidad de retirar el 100% de la energía que nos corresponde a Itaipú. Nunca antes eso se pudo hacer. Muchas veces hemos escuchado grandes discursos hablando de soberanía energética pero esas obras nos toca hacer a nosotros en la frontera de la revisión del anexo C de la Itaipú Binacional. Nunca se hizo. No teníamos capacidad, teníamos lindo discurso pero no teníamos la capacidad de retirar el 100% de lo que le corresponde al Paraguay. El año que viene recién si Dios quiere y si termina esa obra vamos a tener. Hoy ya tenemos Yaciretá, el año que viene vamos a tener la Itaipú. Por primera vez en la historia. Y esta subestación se va a alimentar tanto de la energía de Yaciretá y de Itaipú. Entonces acá puede generarse un gran polo industrial donde mañana vos tenés aquí Río Paraguay, entonces tenés desarrollo industrial de la producción de nuestra materia prima en Villa Ayes, tenés rápidamente logística para sacar tus productos vía Río a los mercados, tenés un desarrollo urbano al otro lado del puente. Seguramente un puente va a ser, vamos a priorizar el sector productivo y otro el tránsito vehicular normal. Tenemos el acceso a la ferrovía que viene acá cerca en la frontera con Argentina, que mañana se puede planificar la utilización de ferrovía para darle competitividad a la producción paraguaya. Tenemos el acceso con la hidrovía al mercado del Pacífico. Vamos a llegar allá a la hidrovía, a la bioceánica. La bioceánica salía en Caracoles, en Antofagasta, en los puestos de Chile, tenés por la ruta 2 que se está duplicando el acceso al mercado del Atlántico y al mercado del Mercosur. Todo esto se hizo con una visión. No es que se hizo nomás un puente, se convirtió nomás el Ministerio de Urbanismo y Vivienda por un antojo de que el que esté ahí al frente tenga un cargo, un rango de ministro. Se hizo para desarrollar una capacidad para planificar el crecimiento de las ciudades como el Departamento de Presidente Hayes, la ciudad de Villa Hayes, que requieren de una planificación para un crecimiento ordenado. Como también va a requerir Presidente Franco, que es una de las ciudades que más va a crecer en el futuro como creció Ciudad del Este en el momento que se hizo el Puente de la Amistad, y como también va a crecer Carmelo Peralta, que hay que planificar los crecimientos debido a estas obras que van a generar un alto impacto en el desarrollo de nuestra nación. Entonces, simplemente ratificar nuestro compromiso con esta región y felicitar a todas las autoridades locales por este trabajo coordinado. A todos los trabajadores de Blanco, quienes nos llenan de orgullo cada día por este gran desafío que nos enfrentó sin una receta previa, sin conocimiento. Nadie nos trajo un manual. Es más, Paraguay construyó su propio manual. Paraguay construyó su propio manual. Recuerdo que con el ministro Mazoleni hablábamos de qué íbamos a hacer. Inventamos el concepto de los albergues. En un tiempo había más contagiados en los albergues que en la comunidad. Eso pudo contener la propagación del virus mientras que nos preparábamos. En estos meses duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva en nuestro sistema. Se hizo muchas cosas. Se cometieron muchos errores seguramente, como toda cosa humana. Nadie tenía la receta perfecta de cómo transitar este camino. Pero tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho. Paraguay es el país que menos impacto va a tener sobre su producto interno bruto en la región. La estimación de impacto sobre nuestro producto interno bruto es del 1%. El segundo país, Uruguay, va a tener un impacto del 4% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional de Cepal. Somos los mejores en la región. Cometimos errores, pero somos los mejores de la región. Tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos de nuestros trabajadores de blanco y seguir siendo solidarios con ellos. Por eso agradezco también al Congreso de la Nación que aprobó la ley de utilización de mascarillas de manera obligatoria. Esto nos va a permitir seguir manteniendo nuestra fuerza laboral activa, nuestra economía de manera dinámica, pero protegiéndonos para poder salvarle a la gente y a los sectores más vulnerables. Cuidarle a nuestro personal de blanco que ellos no pueden eludir su responsabilidad que tienen en atender a nuestro pueblo. Cuidarle a nuestros mayores que son más vulnerables y poder seguir con la actividad económica que nos va a permitir también cuidar los empleos y las economías de nuestro pueblo. Entonces, mi gratitud, mucha fuerza, preciado. Bueno, va a ser un hito histórico tener las primeras camas de terapia intensiva del Chaco paraguayo. Nosotros vamos a seguir invirtiendo, como lo dijo el Ministro de Salud, no solamente pensando en la territorialidad construida desde una visión electoralista, sino que priorizando la presencia del Estado donde nuestra gente requiere. No me voy a comprometer hoy porque ayer ya desafié que me muestren una grabación de una obra que, obra que prometí, obra que prometí y que hoy no está siendo ejecutada o que no va a ser ejecutada en poco tiempo, porque de dos años bramó. Y si me muestran una obra que dije en campaña y que mentí, renuncio, y ratifico lo que dije. Pero obra, obra, porque estamos en los mitos de juré, ese cargo. Entonces me dice, no, pero vengo a prometer ese cargo. ¿Qué problema? Le mando a leña a votar. Porque no hay cargo para todos, lastimosamente. Pero obras le comprometimos en campaña, ni una dejé de cumplir ni voy a dejar de cumplir. Para construir credibilidad, entonces mañana cuando venga otro candidato a presidente y diga, la gente va a decir, bueno, lo que no promete este se hizo. Si el presidente anterior prometió y hizo, ¿por qué el próximo presidente no va a prometer y no va a hacer? Y vamos a reconstruir credibilidad entre autoridad y ciudadanía. Por más que elegimos obras, muy difíciles. Puentes que nos hicieron en 40 años, estamos haciendo el brazo de Añacuá, que es la mayor generación de potencia después de la construcción de las dos represas. Tenemos récord en inversión en la ANDE, este año en la historia del Paraguay, 2.100 kilómetros de ruta faltaban dos años. Mientras que el gobierno que más hizo, hizo 1.100 en cinco años. Nosotros en dos años duplicamos la mejor ejecución del Ministerio de Obras Públicas en toda la historia del Paraguay. Tenemos récord en incautación contra la lucha contra el crimen organizado. Rompemos nuestro propio récord en incautación de cocaína, de marihuana, de golpe al crimen organizado. Muchas cosas se están haciendo a pesar de las dificultades que nos tocaron estos dos años, seguramente el primer año difícil y el segundo año, uno de los años más difíciles, no solamente para el Paraguay, sino para toda la humanidad con la pandemia. Pero ya hagana. Vamos bien. Y yo creo que este año es un gran año con una gran oportunidad que tenemos los paraguayos. Este puede ser un gran año de recuperación. Pero más importante de la recuperación, que sea un año del reencuentro, de la reconciliación, de asumir con responsabilidad la construcción del destino de una nación donde todos tenemos una pequeña responsabilidad y un grano de arena que contribuya. Entonces, mis felicitaciones a todas las autoridades departamentales, al gobernador y con mucho gusto, gobernador. Vamos a trabajar en la... Hoy creo que hay una inversión casi de 9 mil millones, Rodolfo del Ministerio de Obras Públicas, 10 mil millones de guaraníes que están por toda la región, por todo acá el... Creo que está entre Villa Ayer, no sé si alcanza otras ciudades. Vamos a firmar un convenio con la ANDE también. Ya se hizo una iluminación, una inversión de la ANDE. Vamos a hacer mayor iluminación a través de la ANDE. Aquí vamos a hacer entregas de computadoras a través de la CONATEL y el Ministerio de la Juventud. Vamos a trabajar. Yo en campaña me comprometí dos cosas. Me comprometí la costanera de Pilar, que todos éramos testigos y somos testigos cuántos años de la inundación de nuestros compatriotas en Pilar. Esa va a ser una historia que dentro de poco nunca más vamos a ver en la terremama. Vamos a ir a Pilar a disfrutar de 120 millones de dólares la inversión en la costanera, la defensa costera de Pilar. Ya está en plena ejecución. Me comprometí en la defensa costera de Ayolas, que hoy ya está también en plena ejecución. Acá el gobernador y los diputados me piden la costanera acá. Vamos a trabajar, pero no es promesa todavía. Vamos a trabajar con el Ministro de Obras Públicas para el día que nos comprometamos podamos cumplir. Pero sí mi compromiso de trabajar para elaborar el proyecto y buscar la fuente de financiación para poder llevar adelante este pedido de los compañeros del Chaco Paraguayo de aquí de Villa Halles. Y muy contento, muy contento y mis felicitaciones y desearles muchos éxitos en este año que comienza con la bendición de Dios y la gracia de Dios, defendiendo siempre la verdad. Vamos a tener un gran año si Dios quiere. Tenemos buenas estimaciones de todo lo que Paraguay produce. Hay expectativas de grandes inversiones privadas. La planta de celulosa en Concepción, si se llega a dar eso, va a ser la inversión privada más importante de la historia de nuestro país, 3 mil millones de dólares. La empresa Omega Green que va a venir a instalar la producción de biocombustible que va a llevar el 20% de la producción de nuestra soja y se va a cortar la cadena de intermediación con el productor. Hoy tenemos 520 dólares la tonelada de la soja, casi 150 dólares más que el año pasado. La misma productividad, eso implicaría casi 1.500 millones de dólares que va a ingresar más a la economía paraguaya este año. Entonces, tenemos grandes proyectos de obras públicas. Toda la reparación y la reconstrucción de la Trachaco todavía no está generando el impacto que va a generar en la economía y en la generación de fuentes de trabajo porque recién se están instalando los campamentos. En fin, tenemos la gran posibilidad de que este sea un gran año, un año de recuperación. Y ojalá que todos asumamos la responsabilidad de trabajar juntos para desarrollar nuestra hermosa y gran nación paraguaya. Muchas gracias. Bendiciones para todos.